Ojalá nos acepte, marico, yo lo acepto y yo me vuelvo, lo voy a escribir, marico, lo voy a endiosar, lo voy a colgar en mi cuarto. Mándalo, veas en el colegio, lo abraza. Ah, bueno, pero yo la primera semana no voy a estar. Mándalo, abraza. Mandaré a Jota de que le tome fotos, ya que él es el heredero del trono. Que lo abraza. Que lo abraza y le diga, eso tomó una foto. Por favor, Damián. Antes de los partidos siempre hay que decir Damián. Damián, te amo. No le digas así. Damián, dile. Dile perdón por llamarte así. No, no. No me jodas. Falta. Marico, me metió algo en la cara. Por favor, Damián. Por favor, Damián. Por favor. Por esa amistad. Por esa amistad de Damián y José Luis. Acá decía el nombre maldito. Marico, ¿qué fue eso, weón? Damiáncito. Dami. No, Damián. Perdón, perdón, perdón. Damián. Damián. No, Marico, te voy a pegar de ahí y llámalo. No, Nicolás. Uy, menos malo es un ser de luz, Marico. No la pidas tú, que eres muy chiquito. Ey. Por ti que le sacan. Por ti que le sacan amarilla, Marico. No me da miedo. No, no, no. También es buena gente con todo el mundo. Ni con lo que creen en él. Solo con lo que creen en él. Oh. Tintero. Tintero. No me lo esperas. No, Nicolás. Marico, estamos jugando bien, weón. Shh. Damiáncito. Marico, que miedo de pasar hasta acá yo todos los partidos de Ciudad Mian cada dos minutos. Ey. Llegote, clear your city. La de Diego que no te tenías. Tú sabes, Damián. Damián. Damián, por favor. Damián, por favor. Damián, por favor. Marico, no. Marico, no. Marico, no. Marico, no. Marico, no. No, 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 no. Eso sí tiene que clipear. Ya lo clipeo. No, 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 no. No, 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 no. No.